¿Qué significa el aprecio, el reconocimiento a muchos, a muchas personas? A muchas personas que de alguna manera hemos tratado de llevar el sentimiento, el cariño, el arte que nos identifica por nuestro Talara. Por nuestro Talara que está a pocas horas, a pocos días de celebrar un aniversario más de Fundación como provincia. Entonces, a raíz de los acontecimientos que nos están envolviendo en estos días, las actividades han sido un poco que se suspendieron, han sido restringidas. Pero nosotros, y en esto quiero resaltar la presencia de mi buen amigo Hugo Quevedo, que está aquí a mi lado, quien ha sido el gestor de este reencuentro. Podríamos decir de este reencuentro y la idea principal de premiar, de reconocer a las personas que siempre hemos tratado con nuestro arte, de dejar en alto nuestra ciudad de Talara. Entonces, hemos venido a diferentes lugares a compartir estos días, pero lamentablemente la situación que está aconteciendo en el mundo nos ha limitado. Entonces quiero, con este homenaje que es para mí, que es para los grandes músicos de Talara que están reunidos aquí, no estamos todos, pero estamos algunos representativos. Con este homenaje, quiero decirle a mi Talara feliz aniversario, quiero decirle a mis hermanos musicales que siempre estamos ahí. Quizá nosotros con un poco más de experiencia, con los nuevos talentos que siempre están saliendo aquí en mi Talara, para todos ustedes. Este homenaje, este homenaje, este homenaje, este cariño que viene desde Hugo Quevedo, Oscar Ponce, Alfredo Faharías, todos los músicos, como parte de la historia del periodismo, de difundir lo que pasa en nuestra ciudad. Y quiero, con todo respeto de ustedes muchachos, quiero este trofeo, quiero dedicárselo a un gran amigo que tuve yo, un maestro, a Julio Morales. Para Julio, este bien. Julio, para ti, mi hermano, a ustedes, este recuerdo es para ti. De Rolando, tú sabes cómo te quería yo, cómo me estimabas tú. Para ti, Julio. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Feliz aniversario Talara! ¡No estamos en la noche! ¡No estamos en la noche! ¡Gracias! ¡Todos mis amigos! ¡Todos mis Talara! ¡Gracias! 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 Vas a llorar Cuando de ti me aloje Vas a sufrir Cuando sientas mi ausencia Ya no tendrás El calor que yo te daba Cuando veas que me vaya Porque así lo que eres tú Vas a llorar Cuando de ti me aloje Vas a sufrir Cuando sientas mi ausencia Ya no tendrás El calor que yo te daba Cuando veas que me vaya Porque así lo que eres tú Cuanto lo siento Que al partir te quedes triste Y la risa que tuviste Se te ahogue por el llanto Mírame Y yo también estoy llorando Siento pena porque fuiste De mi vida el gran amor Pídeme 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 Antes que me vaya Que me quede Y olvide Que hace unos momentos Yo me quise ir Pídeme Pídeme Antes que me vaya Que me quede Y olvide Que hace unos momentos Yo me quise ir Yo me ríe el corazón Una tarde Una tarde de nada Una tarde de aquel día Cuando el amor no se llama Que siempre te veo En mis noches de sueño Y yo dormí dentro de mis brazos Acariciando el tiempo Yo perdí el corazón Pero no me arrepiento Porque pude ser a ti Cosas que hoy ya no siento Por si me regalaste Poco a poco tu olvido Yo nunca me arrepiento El haberte querido Y quise ir a vivir Hoy que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti El culpable soy yo Por tener razón Por regalarte mi alma Y perder la razón Y perder la razón Y que será de ti Hoy que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti El culpable soy yo Por tener razón Por regalarte mi alma Y perder la razón Arawani que te da el cumpleaños Llegó el maestro Digo la guayagua Digo Si tu eres lo máximo Yo seré lo mínimo Elio Camargo Directamente de United States Tú crees y confesé De mi mismo cordillo que a mí La prueba de hombre Como él te puedo perdonar Por tu mal puse a beber Nunca quise yo creer Que fueras tan capaz De hacerme subir Tu cara ganó Y a ver Por tu amor Y te da el cumpleaños Tú crees y confesé La pasión que hay en mí Porque yo te amé La prueba de hombre Y te puedo perdonar Por tu mal puse a beber Nunca quise yo creer Que fueras tan capaz De hacerme a mí sufrir Tu mala cara llana Como el tribunal a ti La tendrás que pagar ¡Ema! ¡Oigo todo! ¡Vamos a la bella! Elio Camargo Rodríguez en el año ¡No hay más! ¡No hay más! United States ¡Vamos arriba! Olga, no olvides, no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy yo y te perdono, moriria Te resistes sin tener toda razón Como el que te habla, poco encuentras en el mundo Que te siga tu cabello, te pasa antes Pero con todo eso te he querido ver Olga, no olvides, no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy yo y te perdono, moriria Te resistes sin tener toda razón Como el que te habla, poco encuentras en el mundo Que hoy te siga tu cabello, cariño, papá, sabe Pero con todo eso te he querido ver Al ver que inútilmente envió mis palabras Llorando mi guitarra, te deja oír su voz Al ver que inútilmente te envió mis palabras Llorando mi guitarra, te deja oír su voz Llorando mi guitarra, porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo, si no te escuchó Y dime, que habla quiero que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor, no tiene consuelo Es solitario, sin tu cariño me muestro Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar Mi guitarra, mi quebranto, tú que recibes En tu madero mi llanto Llora conmigo, si no me vienas volver Los músicos y artistas de Talaga Para mi amigo Luis Enrique Coelho con mucho gringo Después de tanto tiempo Para Nacho no Vamos a Peter Ponce Dale, dale Y me suena el cajón El día en que me olvides, alma mía No sé si existirás en mi pena Al verme solo triste y olvidado Mi vida la haría yo arrancar Mi vida la haría yo arrancar Hay penas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nada que calme este dolor Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Así Y las patas, señores, por Talaga ¿Ves? ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz aniversario, Talaga! 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 Música ¡Aha! ¡Papá! 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 ¡Papá!